y quieres mandar un saludo para todo a toda tu gente bueno amigos aquí como ven este camarada está mandando un saludo para todos los de su pueblo puro miahuatlán estado de México que se vengan a ganar puros dólares si están peludos y baratos no pero traes una máquina prendiste la maquinita como a las 11 y media y Gracias por ver el video. No hay nada del caballo. 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 ¿De qué parte son originales ustedes, amigos? De Michoacán. No hay nada del caballo. No hay nada del caballo. No hay nada del caballo. No hay nada del caballo.